La entrada parece que no es muy fácil Aún le το carro si lo chego al Seguro que vamos muy rápido, Agustín. Seguro que vamos muy rápido. Vamos a tener que subir los dos cerros, si no vamos a llegar muy temprano a la casa, capaz que nos reten. Llegamos casi 5 horas caminando. La parte plana la hicimos bastante rápido, pero esta parte es mucho desnivel. Vamos un poquito más lento, pero vamos súper bien. Yo creo que vamos a llegar unas 2 o 3 horas al lugar, al objetivo digamos. Vamos un poco lento ahora, o sea, lento porque como esta la ruta, pero vamos a buen paso, pero con pausa. Pero vamos súper bien, contentos, el paisaje esta increíble. No hace frío, está un poquito helado, pero no frío. Y aquí estamos. Venimos con Roger, con Oliver y con Agustín. ¿Y quién les habla? ¿Ah? Así que vamos a mirar el paisaje. Aquí dice, al fondo se puede ver el Cerro Morado, se puede ver la arena, se ve Mesón Alto, Loma Larga, Punta Italia, Llamacagua. Ahí hay varios que no conozco bien. Y aquí a nuestra derecha, de cerquita, se puede ver el Volcán San José. Tenemos una vista increíble, nunca había visto este sector. Yo no me había metido a este cajón. Estamos muy cerca del Volcán San José, pero cansado, disfrutando de la vida. ¿Cómo vamos, Roger? La verdad la mentira. No, la verdad. Nosotros decimos la verdad nomás. No, bien, bien. Igual un poquito cansado. O sea, no, bien cansado. Pues eso, venimos a cansar. Hay que llegar. ¿Y Agustín? ¿Alguna palabra? Bueno, estamos a metros de la cumbre. Agustín, a metros de la cumbre. Nos quedan 10 minutos más de travesía. Estaríamos llegando la cumbre. Ah, tú. No, no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 a la casita bajaron mucho ya, 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 ya dale ya bajamos la parte más difícil está esperando nuestro amigo Roger acá en otra cumbre un poquito anterior Roger subió muy alto la primera vez que hace algo así así que hay que felicitarlo a admirarlo se cortó excelente y se lo miró pasado bien que para eso venimos a disfrutar, a pasarlo bien a reírnos a cansarnos a disfrutar el paisaje a ayudarnos cuando alguien tiene un problema a esperarnos convivianos comida, agua se va a ser excelente aquí en esta montaña y todo y todo no no ¡Vamos! 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 Está buena, está un poco duro ¡Vamos! ¡Rabio! ¡Tiremos un poquito para allá! ¡Mira! ¡Anda bajando como loco! ¡Es esa puntita que se ve de ahí! Si creía yo llegaría a la puntita de ahí y me tiraría el tiro para este lado ¿Pero la puntita cuál? ¿La primera puntita cuál? ¡Claro! A la que subimos ¿Esa allá parece que subimos? Estas de tierra que están aquí y las que subimos la de allá ¡Ahí la de allá! Se gusta de allá entonces ¡Sí! ¡Es cansador también bajando! ¿No? ¿Hay que parar un ratito? No hay que parar los cuádrices ¿Vamos? ¿Vamos a la otra? ¡A la otra! Gracias por ver el video.